¡Amigos, amigas! ¡Asusta usted con esa algarabía! Su almohadazo casero. Oiga, Argentina está de moda. Sí, claro que sí. Y si usted quiere celebrar que Messi está en la final. ¡Ájale! Y que se le puede hacer. Y el Julián Hernández, ¿cómo se llama? No. Ese es Álvarez, ¿no? Sí, Julián Álvarez también, ¿no? No, pero no se llama Julián. Es Julián, ¿verdad? Hay que ponernos a tono, a pesar de que con sus goles nos eliminaron. ¿Qué le vamos a hacer, mis amores? Vamos a armar un tango. Y para ello tenemos a César Holguín, bandoneonista de miedo. ¡Órale! Y nos va a platicar qué onda con el tango mortal. ¡Ay, papá! ¿Cómo está usted, maestro César? ¿Qué nos cuenta? ¡Hola! Fernanda, un saludo. Aquí estamos, teniéndonos con la tecnología esta perversa, pero acá estamos. Oiga, que usted le entienda a un méndigo bandoneón que es de los méndigos instrumentos más complejos del mundo. Lo de menos es el teléfono. Oiga, lo del menos es el cable y el audio. Oiga, maestro, cuéntenos de este espectáculo. ¿Qué vamos a encontrarnos cuando lleguemos ahí? Este concierto que será el próximo sábado, 17 a las 19 horas, en el Auditorio Blas Galindo. Estaremos con el tubo Tango Portal, Astrid Plus, el avión, el avión del bandoneón. Por fiesta de cámara, con la dirección musical del maestro Ricardo Martín. Y estaremos presentando un programa nuevo que justamente incluye a compositores latinoamericanos como el maestro Antor Piazola, Alberto Núñez Palacio, Luis Bacalón. Y en representación de México, el maestro Arturo Márquez. ¿Qué tal? Y estaremos tocando en la zona número 0, en Puerto Calvario, con un paisaje un poco más tanero, más dominocado. Oiga, maestro, ¿y a qué hora es la cita en la Blas Galindo y cómo podemos conseguir los boletos? Porque va a haber que apartar. Sí, la hora es a las 19 horas, 7 de la tarde. Los boletos están disponibles en Taquina y a través del sistema Ticketmaster y están a precios accesibles que son 150 pesos. ¡No, espéreme! Espéreme, no, 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 no. 50 pesos. Ya es casi de regalo. A ver, tú, Mario, ¿a qué horas es la final del día? Es el domingo, señor. A la una, a la una el domingo. Ah, o sea, pueden ir a festejar contando. El sábado festejan antes nada más que abusados. Exacto. No vaya a ser porque Marruecos viene con Tokio. No, no, pero no importa, no importa. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? A ver, maestro, me están preguntando. Si supiera, si tuviera certeza, estaría apostando ahí en alguna de estas cartas de apuestas y seguramente que el lunes sería un multimillonario. No sé, es difícil, digo, a ver quién pasa hoy y con quién nos toca, pero digo, de todas maneras va a ser un partido nada fácil. Si ganan, hacen tango, si pierden, hacen tango. Dice, si ganan, hacen tango y si pierden, hacen tango. De todas maneras, tango va a ser, porque ganaron o porque perdieron. Oiga, maestro, ¿y usted usa redes sociales o no? Sí, 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 usamos Astrid más que yo, pero tenemos en Facebook, tango mortales y también en Instagram. Oiga, qué bonito, qué ganas ya de oírlo, ir prefestejando el bandoneón. ¿A qué edad aprendió a tocarlo, maestro? Me inicié a los ocho años de edad. No, no hace muchos años. Oiga, ¿y fue de Azolapa, de oído o con maestro? No, no, tuve maestro, aprendí. Dice, ¿usted habla por oído o por música? No, dice, por dinero. Lo malo es que cada vez hay menos. Hay menos bandoneonistas. Hay menos dinero. Hay menos dinero, jefe. Oiga, maestro, un aplauso. ¡Te la plazo! Y ahí estaremos, en la Blas Galindo. Maestro César, nuestra admiración. César Holguín, muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Un abrazo, un saludo grande para todos. Se me antojaron unos sanduichitos de miga. ¡No! Ya valí. Y unas medias lunas con dulce de leche. Ya valí, jefe. Ya valí. Cuídese mucho. Bueno, igualmente, Fernanda. Muchísimas gracias. Gracias. Un bonito día. Igual por ahí tengo una concha de antiguero, algo que ahorita vengo. No, señor, los cupcakes que tiene usted de Astrid.